Eso, para bailar, para avanzar, Juanito sentía, cantar en Amazonas Yo te regalé, yo te regalé, yo te regalé, ya no debes usarlo Todo esto ha terminado, no tienes otro amor, que solo puede ser El lujo se hace tumbando, el anillo que te di Tan solo, tan solo vivo sin tu amor Tan solo, tan solo vivo sin tu amor Qué rápido buscarte, que me reemplace a mí, en cambio solo vivo, unido en el licor Qué rápido buscarte, que me reemplace a mí, en cambio solo vivo, unido en el licor Amor Amor Devuélveme el anillo, que yo te regalé, ya no debes usarlo, todo esto ha terminado Ya tienes otro amor, que solo puede ser, que luces en tu mando, el anillo que te di Tan solo, tan solo vivo sin tu amor Tan solo, tan solo vivo sin tu amor Qué rápido buscarte, que me reemplace a mí, en cambio solo vivo, unido en el licor Qué rápido buscarte, que me reemplace a mí, en cambio solo vivo, unido en el licor Viva chacho Devuélveme el anillo que yo te regalé Ya no debes usarlo, lo tuve yo te invito Ya tienes otro amor que solo puede ser Devuélveme el anillo que te di Tan solo, tan solo vivo sin tu amor Tan solo, tan solo vivo sin tu amor Rápido buscarte que me replante a mí En cambio solo vivo tu vida en el hijo Rápido buscarte que me replante a mí En cambio solo vivo tu vida en el hijo Yo sigo bailando, tan bonita Sigo bailando, siga gozando Arriba los manitos, arriba los manitos Rico Seguimos bailando contigo, mucho cariño, mucho mor